¿Por qué es fuerte contra el dolor? Tafirol. ¿Por qué es suave con tu estómago? Es lo que no puede faltar en el botiquín de tu casa. Cuando me doy la garganta. Tafirol. El analgésico número uno de Argentina. Es poder confiar. Es garantía de calidad. Tafirol. Desde siempre, una respuesta seria al dolor. Mensaje avalado por la Sociedad Argentina de Medicina. Esta es una transmisión de emergencia. Se habla de una extinción humana. Busca refugio de inmediato. Busca refugio de inmediato. Busca refugio de inmediato. Busca refugio de inmediato. Gerard Butler. Llegó el nuevo triple cuarto de libra con queso. Además, tenés los clásicos cuarto y doble cuarto de libra con queso. Ahora, más cuarto de libra lovers que nunca. Respira hondo y toma aire. Eso que necesitas lo encontrás en la feria de descuentos de Easy. Del 20 al 24 de enero aprovechaste un 30% en aires, enfriadores y ventilación. Un 25% en piletas de lona e inflables y en cajas organizadoras, estantes, estanterías y gabinetes. Además, podés pagar en 12 cuotas sin interés. Easy. Tener hemorroides es sufrir en silencio. No podés pensar en otra cosa. Realmente duele, molesta, pica. Me da un poco de pudor decirlo, pero lo peor llega cuando tenés que ir al baño. Pero descubrí algo que me cambió la vida para siempre. Contractil. Mirá, estoy acá, sin ningún almohadón, haciendo lo que me gusta. No puedo pedir más nada. Contractil Cápsulas alivia las hemorroides desde adentro. Sus tres ingredientes con efecto fleoconstrictor alivian la picazón, el dolor y la inflamación desde la primera toma. Contractil Cápsulas. Alivio desde lo profundo. Llegó Directivigo. La nueva forma de ver televisión a un solo clic. Podés ver todo lo que te gusta. Deportes en vivo, series, películas, noticias, todo. Y la pregunta ya no es qué vas a ver, es cómo lo vas a ver. Probalo gratis en directivigo.com y empezar a disfrutarlo por solo 1.290 pesos. Directivigo. Ves mucho más. Maestro, ¿no pensás hacer nada con esa acidez que no te deja vivir? ¿Te vas a quedar ahí de brazos cruzados como esperando la pizza? Ah, no, pará. Pizza no. Levantate, hermano. Anda a buscar a Aciatop, cruza esa frontera, animate a dar ese paso. Del otro lado, están esos hombres y mujeres de guardapolvo blanco inmaculado esperándote con Aciatop, listos para darte bienestar. Como te vengo diciendo, amigo, un Aciatop cada mañana y cero acidez por 24 horas. Básicamente, la felicidad. Recuperá tu vida con Aciatop. La piel del diabético y la vitamina A. Yo venía usando una crema para diabéticos y no estaba muy conforme, la verdad. El día que se me terminó, en vez de volver a comprar, empecé a usar la hora que tenía mi mujer en el baño. Vagovit A. Y acá está, mirá, la azul. Créeme, un antes y un después. La vitamina A de Vagovit previene la descamación y regenera la piel dañada por la resequedad extrema desde el primer uso. Lo consulté con mi médico, me dijo que estaba perfecto usar vitamina A y más Vagovit. Los diabéticos tenemos todo un mambo con el tema de las lesiones en la piel. Desde que la uso estoy mucho más tranquilo. Vagovit A. Tu piel. ¿Ya tomó su vitamina? ¿Sentís la nariz completamente bloqueada? Descubrí el nuevo Alarnix Spray, que desbloquea tu nariz rápidamente y por 12 horas, aliviando efectivamente la congestión nasal. Nuevo Alarnix Spray Nasal. Hoy, Clyde celebra lo que es. Libre de azúcares, bajo en sodio, con vitamina C y todo el sabor a frutas. Tomemos de la vida lo que nos hace bien. Perfecto nunca. No existe la cara, ni el cuerpo, ni nada perfecto. Lo que sí existe es ser mejor, superarse uno mismo. Así llegamos a hacer la sepsia carbón detox. Gel exfoliante, jabón purificante, toallitas y la mascarilla peel off. Lo mejor que hicimos hasta ahora. Con carbón activado, que ayuda a eliminar las impurezas y deja la piel limpia y purificada. Una limpieza profunda que nos tienta a decir que es perfecta, pero perfecto, na, perfecto no existe. Asepsia Carbón Detox. Superarse siempre. Asepsia. Experto en limpieza profunda. Si le pica un mosquito o cualquier bicho, caladril. Si le arde la piel porque madura, caladril. Si le salió una erupción y le pica un montón, la caricia que alivia es caladril. La caladril. La fórmula de caladril alivia la picazón y el ardor al instante, ayudando a regenerar la piel. Cada vez que le arda o le pica, ponele caladril, la caricia que alivia. Parece que cada vez somos más los que descubrimos todos los usos de adermicina. La bikini no llega a taparte de esa cicatriz, adermicina. Ese granito ya es más que un granito, adermicina. Te hiciste la chef y te salió mal, adermicina. Manchita no era tan mansito, adermicina. Y la lista podría seguir y seguir. Es lo más. ¿O no, Silvia? Sí, Marcela. Gracias a la eficacia curativa de sus activos, adermicina sana las lesiones más comunes de la piel. Lo mejor para tu piel, adivina. Si tu piel hablara, pediría adermicina. Hace que tus hijos disfruten del aire fresco adentro como lo disfrutan afuera. Con Lisoform automático neutraliza todos los olores de tu casa. Lisoform. S.C. Johnson. Seguro ya escuchaste hablar de la Evacopa. Pero imagino que todavía te quedan dudas. La Evacopa es un recipiente de silicona para tu periodo menstrual. Que te permite correr, andar en bici, nadar sin derrames. Puedes usarla por 12 horas seguidas. Para colocarla, la apligas en forma de C o en la llamada forma de twist. Créeme, es muy fácil. La Evacopa no permite el contacto de la sangre con el aire. Y eso reduce las posibilidades de infecciones. Además, como no genera residuos, nos amigamos con el medio ambiente. Ni hablar de la plata que nos ahorramos. Sácate todas tus dudas y usa la Evacopa. Animate al cambio con Evacopa. ¿Crees tu pelo más rubio y a la vez cuidado? Logra un rubio natural y brillante. Tío Nacho aclarante con manzanilla. Combina las propiedades aclarantes de la manzanilla con la infinita nutrición de la jalea real. Aclarando progresivamente tu pelo para que cada vez se vea más rubio, suave y brillante. Para un rubio natural, Tío Nacho aclarante con manzanilla. Este verano con Manaos vamos a pasar la bomba. ¡Mmm! ¡Qué buena que está! Sí, qué buena que está. Sol, verano y Manaos. ¡Vamos, Manaos! ¡Te me caíste encima! ¿Me partiste al medio? No, no fue una caída. Fue un aterrizaje con estilo. ¿Trajiste Tafirol Cápsula Blanda? Nunca viajaría al espacio sin Tafirol. Para el dolor muscular, Tafirol Plus. Rápida acción en cápsulas blandas que alivia tus dolores más intensos. ¿Vos tenés idea cómo se maneja esto? Tafirol Plus. Rápida acción en cápsulas blandas. Para desafiar a la gravedad en tu piel, Cicatricure Gold Lift. Crema de día, de noche y un nuevo contorno dúo para tratar arrugas perioculares y código de barra, que generan un efecto de tristeza y mayor edad. En seis semanas se reducen las arrugas gravitacionales, renovando tu expresión. Cicatricure Gold Lift. ¡Gracias! ¡Gracias!